Y si usted tiene un teléfono de AT&T con Red 3G, será tiempo de cambiar a otro teléfono porque la compañía de telecomunicaciones estará pagando la Red 3G este martes. Otras compañías como Sprint le han dicho adiós a la 3 a la Red 3G desde el principio del 2022. Se espera que T-Mobile y Verizon se unan en los próximos meses. Sin la Red 3G, los proveedores no podrán enviar mensajes de texto, recibir o hacer llamadas o usar sus servicios de data, además de no tener acceso al 911.